...información de interés que usted necesita conocer a esta hora de la mañana. Nuestro compañero Daniel, como ustedes ven ahí en la imagen, tiene la denuncia ciudadana de lo que podría llegar a ser una tragedia y es este poste que está sostenido apenas con unas cintas y podría caer. También nuestra compañera María Fernanda nos entrega buenas noticias porque nos va a mostrar un nuevo centro de atención animal y finalmente nuestro compañero Camilo nos trae todo lo relacionado a la revisión técnico-mecánica, cuándo hacerla y vamos de inmediato con Daniel para que nos explique qué está pasando con este poste. Adelante. Así es, muy buenos días. Efectivamente la denuncia se registra aquí en la localidad de Puente Aranda con un camión que según se ven las imágenes de la Cámara de Seguridad colisionó con este poste dejándolo en esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que ya han transcurrido varios días desde que ocurrió este suceso y pues la comunidad se encuentra sumamente preocupada porque por aquí pasan niños, adultos mayores y hasta el momento no les han dado ninguna solución según denuncias. Por eso es que nos encontramos hasta ahora con los vecinos del barrio Santa Rita para conocer más detalles. Buenos días, bienvenida a Río Bogotá. Le vemos de lo que les ha pasado a ustedes con ese poste y por supuesto el peligro que significa aquí para el sector. Sí, buenos días. Desde el jueves en horas de la mañana, jueves 13 de junio, se presentó un siniestro con un camión que rompió el poste, lo fracturó y se cayó o está a punto de colapsar y lastimosamente hemos llamado a todas las empresas, tenemos conocimiento que el poste se denomina telemático y que lo comparten diferentes empresas de telecomunicaciones e internet. Entonces ninguna, ninguna hasta la fecha se ha hecho partícipe de la responsabilidad que tienen. Hemos llamado a ETV, a UNE, a Movistar, a Claro y ninguno se asume la responsabilidad del cambio. Ya Bomberos estuvo acá y dijo no, es un poste telemático que debe cambiarse. Hablemos ahora de ese peligro que significa para ustedes aquí como vecinos del sector, también para los niños que diariamente también transitan por aquí. Claro que sí, muchas gracias, buenos días. Por acá transitan adultos de la tercera edad de estas casas, precisamente los propietarios son personas de la tercera edad, niños que van al colegio. Desde el día del incidente, el día 13 de junio, hemos llamado, hemos pedido el auxilio a la comunidad, a los bomberos, a la policía, ETV, Claro, Movistar, a la alcaldía de Bogotá. O sea, necesitamos que por favor nos cambien estos postes, nos cambien este cable, porque estamos en riesgo, estamos en peligro, puede afectar alguna vivienda, alguna persona en los que habitamos en este barrio. Muchas gracias, ahí estamos escuchando la alerta que hacen los vecinos de este sector de la capital de la República, frente a las autoridades, para que tomen cartas en el asunto, antes de evitar que se registre una tragedia en medio de esta situación, que ya completa varios días con este panorama para los habitantes de este punto de la localidad de Puente Aranda. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la... Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.